bienvenidos todos aquellos que nos estáis escuchando viendo barra entrando en vuestras cabezas a esta nueva edición de informe nube entonces como ya sabéis esta sección de república web está más enfocada al tema más de hardware más de temas de servidores noticias que tengan que ver con temas de seguridad y un poquito popurrí y metido ahí con cosas de nube no os perdáis si no lo habéis visto la sesión que tuvimos con anthony de las de la semana pasada donde estuvimos viendo todo el tema de cómo crear máquinas en aw sobre terrafo si te lo has perdido ya sabes lo que presentar a nuestro querido admirado y sobre todo reconocido y respetado compañero antoni que tal cómo estás te tengo que contratar como para mis relaciones públicas a david fue un gusto muchas gracias pero hola cómo están espero que disfruten el programa de hoy tenemos muy buenas noticias interesantes noticias del mundo de la información eso es y os vamos a hacer vamos a estar esta 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 sección está avanzando que es que es una barbaridad sobre todo porque vamos a empezar sobre todo con el resumen vamos a hablar esta vez de varias temas que son que son interesantes vamos a hablar de la nueva versión de longhorn 1.1 que trae cositas que son interesantes por otro lado vamos a sacar una especie de comparativa que tiene que ver con los servicios de backup en la nube en un vídeo que hemos visto que nos ha resultado bastante interesante luego nos hemos encontrado el marketplace de los marketplace de los de los apis no que es rápida pia comentaremos un poquito por ahí luego podemos a comentar un portal que me ha parecido muy interesante para tema de trabajo en remoto por si tú estás trabajando desde un sitio donde no hay trabajo pero si tienes conocimientos que te pueden permitir trabajar en otro sitio y quieres trabajar vale luego vamos a hablar de los precios de los nuevos street ripper pro de estos bestias que ha sacado md y que saldrán a la venta seguramente en el próximo mes ya os digo yo que os vayáis ajustando el cinturón en un mes ya te digo yo que no ahorras esa cantidad de dinero luego por otro lado vamos a hacer una noticia que ha resultado interesante que es de que google cloud pierde pastuki y no poca precisamente luego vamos a hablar también de las cuestiones que tienen que ver con la liada que ha habido con el dominio de perl y con los repositorios de per esto es para aquellos de pero pero es súper utilizado en sistemas bueno pues igual no debería estar todo luego por otro lado vamos a hablar de las dos últimas de las dos últimas distribuciones que se están peleando por el tema de sustituir a centos que son rock y linux y alma linux no que sería más dependiente de cloud linux y os vamos a dar noticias al respecto vale pues vamos a ir viendo vamos a ir desgranando estas noticias chanchis que tenemos por aquí y si te parece bien y las vamos comentando vale antoni perfecto vale como no queremos nada de clickbait vamos a meternos con google en youtube que esto siempre hace bastante gracia verdad vale la noticia es google cloud pierde 5 con 64 billones americanos que ya sabéis que son miles de millones en en europa no cristiano sí con unos ingresos de unos 13 millones o sea que básicamente se puede llegar a decir que google está facturando un 66 por ciento de lo que debería facturar para empezar a ganar un duro con el tema de la cloud entonces bueno pues parece mentira pero el tema de google cloud yo empiezo a ver nubes negras en el futuro de google verdad yo incluso veo un huracán que se acerca verdad me parece bastante gracioso verdad en este sentido bueno seguramente google no le hace gracia pero es que google ataca o google cree que todo el mundo tiene sus necesidades google los servicios y vamos a ver un poco los servicios de google los clásicos verdad storage instancias verdad o lo que se llama ser un servidor virtual verdad está bien pero de resto lo demás los demás servicios son cosas que google utiliza exactamente su plataforma y email en youtube y todo esto pero la gente de atrás allá afuera no tiene las mismas necesidades que google y esto es un punto que cuando se toma por ejemplo se toma un digital ocean es mucho más pequeño mucho más enfocado desarrolladores verdad ellos piensan para los desarrolladores y google piensa ah no si lo necesitamos nosotros lo necesitan las personas afuera no me asombra para nada que estén perdiendo hasta incluso he escuchado en varias ocasiones que si siguen así van a cerrar google porque o sea lo que están haciendo es perder dinero y lo mantendrán mantendrán las tecnologías dentro de su de su ecosistema para lo que necesitan que sepa youtube email y todas estas cosas claro es que tenemos que ser conscientes de que claro evidentemente dentro de todos los mercados evidentemente hay algunos datos que son interesantes y que vamos a intentar compartir con vosotros entonces voy a ponerlos por aquí para que veáis un poquito lo que sería el market share de las distintas nubes que nosotros tenemos y vamos a poner lo que sería la gráfica explicativa de cómo están creciendo los distintos servicios que nosotros que nosotros tenemos disponibles pues en este caso sería que dentro del cuarto cuarto de 2020 vale aproximadamente un 32 por ciento de la infraestructura es aws es decir se puede decir que un tercio de la nube prácticamente es de aws un 20 por ciento sería el correspondiente a azure y google cloud se ha quedado con un mísero 7 por ciento entonces aquí es donde nos podemos empezar a explicar el por qué tenemos ese ese tipo de eso de manera de funcionar y si vemos la gráfica que está en el apartado superior donde se ve la progresión desde el año 2018 hasta hasta finales de 2020 el problema que tenemos es que aws sigue creciendo de manera escandalosa cuarto por cuarto año tras año con unos márgenes de crecimiento interanual del 30 por ciento el siguiente se sería azure que está creciendo un ratio bastante alto pero todavía por debajo de amazon del 50 por ciento y aunque es cierto que tanto google cloud como alibaba cloud no que sería la cuarta nube más importante de todo el mundo están creciendo a buen ritmo claro todavía tienen unas cifras pues bastante inferiores a lo que a lo que tenemos en funcionamiento pues esto sí dime perdona alibaba cloud verdad hay que tomar en cuenta que ellos solamente prácticamente tienen mercado en china fuera de china son muy pocos conocidos tal vez en india y poco de esto verdad y que con un solo país del mundo verdad este tengas casi el mismo en la misma venta de google es bastante como alibaba cloud lo de microsoft también se ve bastante interesante verdad porque si ves en el cuartal en el primer cuarto del 2020 y entre el primero y el segundo el salto que dieron fue escandaloso y claro se debe a la gente que tuvo que meterse en cuarentena a trabajar desde el home office verdad y todo lo que lo que han ganado con microsoft teams microsoft también está haciendo un muy buen trabajo me parece personalmente un poco tiene algunas cosas que son complicadas si lo comparamos con aws verdad que es como que digamos que el estándar pero también tiene cosas que son muy fáciles por ejemplo el manejo de la de las secrets y de las no de las credenciales sino de los secretos y para guardar contraseñas y todo esto me parece mucho mejor en azul que en avs mucho muchísimo mejor y tienen cosas muy interesantes vale la pena de vez en cuando darse una vuelta para saber lo que tienen y escuchado varias opiniones no lo probó yo mismo que las cualidades de voz a texto esa esa conversión de lo que se llama speech to text verdad que cualquiera pensaría que por alexa en amazon es demasiado bueno supuestamente que microsoft lo hace excelente si yo hay lo que te diría es que yo la experiencia que tengo con azure igual de las cosas que estoy probando que se supone que son más punteritas y tal de todo el tema de los repositorios de azure para docker tema de kubernetes está no sé qué para mi gusto está verde es decir tienen muchas funcionalidades y es decir creo que sí creo que ha crecido muy rápido pero creo que tienen problemas claros de estabilidad y de efectividad a la hora de hacer las cosas yo que he podido comparar con las dos entonces claro aquí lo que tendríamos que plantearnos es si darle más pasta al señor bezos o darle más pasta al señor gates aún más de la que tiene o si deberíamos de empezar a promocionar otras nubes distintas pero lo que está claro es que google no está haciendo una buena estrategia de nube y ese departamento está perdiendo muchísimo dinero porque pues que es mucho dinero antoni es que son cinco mil seiscientos millones de dólares que están perdiendo en el último año es muchísimo dinero es bastante bastante y si te estás dando cuenta lo le falta como ya lo decías en la introducción verdad le falta todavía un 40% para empezar a ganar un duro o sea y no 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 se ve en vista o digamos que el panorama traen muchas nubes más oscuras y tormentas para la cloud de la nube de google sí y eso que me parece que por ejemplo la estrategia que están teniendo con firebase conoces firebase verdad sí es el servicio este que tienen como para desarrolladores y tal que es como una mini nube prácticamente te simplifican todo eso que llaman ahora ser verles que yo lo llamo servidores de otro que en ese caso la verdad es que está guay no porque te ofrece prácticamente casi todo lo necesario aws con el tema de amplify se está poniendo bastante las pilas en ese aspecto pero yo creo que esa parte o al menos de o al menos de momento no sea yo creo que no están al nivel de lo que ofrece aws a día de hoy aunque yo no sé en temas de estabilidad a mí me han hablado muy bien muy bien de google cloud y sobre todo a nivel de herramienta que está bastante bien montado a maneras de estabilidad personalmente no he trabajado en producción con google sea así lo manejo por hacer test y por saber verdad es cierto que git lep hasta hace dos años estaba completamente en google cloud git lep hace dos años tenía muchos problemas en verdad la infraestructura la registre no funcionaba los chat runners no nos arrancaban y cosas así están migrando sucesivamente a aws este entonces no sé si tiene que ver con eso yo personalmente no puedo dar una tal vez es una sencilla casualidad yo personalmente no puedo opinar qué tan bueno o qué tan fiable sea porque no tengo servicios en producción lo que sí es una anécdota de hace dos semanas para un proyecto verdad es que crean estadísticas y las estadísticas había que subirle al google storage que es el s3 verdad de google si yo pasé primero para instalar la cli necesitaba python 2.7 y así ok tiene que ser bueno segundo no sé si es porque no sé verdad o porque estoy mal acostumbrado de amazon pero pasé tres horas de mi vida tratando de configurar esta hasta que consiguiendo que el container lo metí con un container pero son cosas así como que google hace mucho lo suyo y como que esperan que el mundo se adapte a ellos y la comparación que hacemos con amazon con un digital ocean o un mismo microsoft ellos aprendieron no hay que ofrecerle variedad y nosotros nos adaptamos al mercado pero eso no es lo que está haciendo google si yo creo que les falta un esfuerzo es decir si apelar siempre ha tenido alma de creativo y google siempre ha tenido alma de ingeniero no es decir se nota que wss empieza a tener alma de desarrollado y luego una y mucho yo la verdad es que si a mí me gustaría traerme a las a las mujeres de el podcast este de wss en español que es un podcast oficial de wss nos escucha esto es una invitación oficial bueno y si no nos escuchan ya les enviaremos algún correo para que nos cuente porque claro ahí tienen lo que ellos llaman los de velóveda advocate y si a ver qué es lo que a ver qué es lo que se pueden traer y tal no yo creo que tengo una persona dentro de google que igual también podría haber metido un puesto parecido parecido también a ese vale excelente vale pues pasamos a la siguiente noticia si te parece bien perfecto venga pues se han filtrado millones de contraseñas de gmail y tu clave podría ser una de ellas bueno es una noticia del 12 de febrero de este año esto es para la gente que dice nombre si no pasa nada si mi clave de gmail está en cualquier sitio y tal vale comentamos aquí un poquito los highlights los titulares vale en un foro de piratería se han filtrado más de 3 mil millones de contraseñas de servicios de correo electrónico aunque es cierto que en el titular pone gmail es intencional creo yo realmente afectaría a los servicios de gmail outlook yahoo y hotmail o sea aquí no se libra ni el tato y además se han filtrado datos de cuentas de netflix de linkedin y de bitcoin o sea servicios de de temas de divisas vale y bueno que esto lo que viene a ser es lo que llaman los comp no los combination of benibridges es decir una combinación de múltiples vulneraciones de seguridad por los distintos servicios que se tienen disponibles y chico yo esto no lo he visto las noticias en ningún lado además que me ha resultado bastante curioso y te acuerdas que lo estuvimos comentando no cuando estuvimos viendo viendo esta noticia parece que esta noticia ha pasado como por por arte de magia como si no existiera en ningún lado y es bastante curioso vale entonces es lo que es lo que te parece primero la parte la parte de que no ha aparecido en ningún medio verdad hoy en día es muy grave porque prácticamente yo diría que todo el mundo que tiene un teléfono android tiene una cuenta gmail punto 1 correcto segundo las posibilidades de que todas estas personas utilicen esa clave en otro sitio muy grande si este entonces por ahí me parece me parece muy mal que en ningún lado se escuchó por ningún lado ninguno de los medios tradicionales verdad no no vi ningún rastro de esta noticia y como lo comentamos anteriormente por eso me gustaría hacer digamos que un poquito de publicidad para una página que a mí me parece muy bien es la que se llama hay 20 y ríos al bingón o un día eso fue como si fui derrotado o como si fui ya algo así por ahí por ahí va la cosa la está poniendo eso está poniendo la página es la página que os estamos enseñando por aquí que cuéntanos qué es lo que es lo que pasa por aquí es un servicio es un proyecto open source también me parece muy interesante metes tu correo electrónico ellos te mandan a tu correo electrónico una lista de si tu correo electrónico aparece en una de estas listas verdad y es una forma incluso creo que puedes tienen una app y todo puedes consultarlo y es una forma de asegurarte de que tú de que tu correo electrónico no aparece en una de estas listas si tienes ahí verdad si aparece él te va a decir en qué servicio o en qué lista apareciste también automáticamente sin perder tiempo todas sus contraseñas conozcan muy importante no utiliza la misma contraseña que del correo electrónico en el correo del banco o en x o en y esto bueno ahí lo que podemos comentar si te parece bien es el hecho de poder gestionar de alguna manera la posibilidad de hacer esto de una manera mucho más sencilla no aquí por ejemplo en el caso de la página web de hyperpunk bueno pues es el sitio ideal para que servicios de guardar contraseña no como es el por ejemplo el caso de one password no sean servicios que te permitan pues eso poder manejar lo que es un bolt a una especie de caja de seguridad de contraseñas que son de serían todas estas aplicaciones que te permiten de alguna manera poder manejar pues eso yo por ejemplo yo no sé qué contraseña tengo en aws tengo un servicio como este como one password hay un montón de ellos que permiten hacer cosas de ese estado y si no quieres y si no quieres dar si no quieren gastar dinero porque el one password yo lo utilizo y creo que son 30 40 pagos al año verdad no todo el mundo lo quiere utilizar kipas verdad te sirve pones tu equipas lo tienes local o por mí si quieres la cifrada la conectas en tu next cloud o en tu cloud verdad privada donde tú tengas el acceso a tu disco verdad y tienes excelente un excelente este gestor de contraseña tiene puede generar puedes guardar las verdad puedes exportar las si quieres pero si es suficiente yo lo utilizaba antes o si eres un poquito más digamos que técnico next cloud verdad tienen una aplicación ellos mismos en la instancia de next cloud cloud puedes crearte uno un password es muy interesante hay varias opciones o cursos están muy muy guay verdad y con ellas podemos podemos tener un poco más de seguridad porque lo importante es tener un password distinto verdad en cada servicio y no te vas a acordar de todos esos password entonces por eso si no lo utilizas siempre vas a tener el mismo password en todos lados eso es vale por si la gente no sabe que es que es nets cloud no es un servicio de almacenamiento para tener como tu propia nube es un fork del proyecto que se llamaba on cloud entonces lo que haces es que instalas un servidor bien en local o bien en remoto es decir bien en la nube o bien en tu casa yo por ejemplo lo tengo instalado yo en mi casa y lo que te permite es eso tiene como un sistema de plugins o así parecido y te permite realizar instalaciones de este tipo de aplicaciones y si no con docker pues simplemente puedes arrancar un contenedor que te sirva de este tipo de cosas lo único que tenéis que ser consciente de que si utilizáis un servicio de este estilo no tiene que estar 24 7 en funcionamiento con conexión a internet esto es si tenéis un servidor en casa es una buena manera no de abres los puertos que necesitas o lo colocas ese ordenador en admceta no y a partir de ahí bueno pues puedes disponer de un conjunto de servicios no se puedan llegar a arrancar en un determinado momento y la verdad es que está guay yo por ejemplo yo llevo utilizando one password durante mucho tiempo y la verdad es que estoy valorando también este este tipo de este tipo de herramientas que te permiten hacer este este tipo de cosas y luego y también una una recomendación creo que fue de pelado nerd no sí que se llama bit word no es la os la pongo por aquí y también source y tiene muy buenos containers de doctor eso es entonces otra vez lo mismo no puedes contratar el servicio tal aquí tienen los los planes y precios no para hacer todo ese tipo de cosas entonces pues desde menos de un dólar al mes no que yo creo que es lo que tendría que costar un servicio de ese estilo si no tú no te quieres complicar la vida a la hora de hacer de ese estilo entonces simplemente con esto ya tendrías más más que suficiente a la hora de hacer ese tipo de cosas y luego a nivel familiar esto está guay no se podrían controlar las contraseñas de la familia pues por unos 40 dólares al año que me parece un precio bastante razonable para para no si si tú no quieres poder manejar esto bueno pues subcontratas una empresa de este estilo y ya está no o si él digamos que la la apta en de ese servicio es muy importante porque tienes toda su contraseña y necesitas tus contraseñas tenerlas todas verdad dice ok si en mi casa no hay internet no puedo acceder desde afuera o cosas equis con mi conexión a internet no es muy buena que pueda acceder desde cualquier parte verdad pero hay servicios muy bueno verdad y eso es lo que le aconsejo a todo el mundo que utilice sin importar cuál sea sin ánimos de hacerle publicidad uno al otro verdad la mayoría de los de los servicios que hemos mencionado son open source verdad y ya veo que estás abriendo las ubic y verdad si además de tener un password bueno verdad que tenga una longitud aceptable verdad tenga caracteres números verdad y pequeño en minúscula mayúscula verdad letras o palabras y que no se pueda asociar a ti como persona también se debería poner un servicio de segundo factor de autenticación si vamos a explicar lo que es el segundo factor de autenticación esto es tú normalmente cuando te registras en algún sitio web bien puede ser por ejemplo el correo electrónico puede ser en el banco cosas de ese estilo pues normalmente siempre te requiere algún tiempo de nombre de usuario y contraseña para poder ser correo electrónico una contraseña más complicada más sencilla pues para guardar esas contraseñas como os decía antoni y que se puedan almacenar en la nube pues están todos estos servicios pues eso como ubic y como un password como equipas las pas no también era uno de los que se sería llegar a utilizar nosotros recomendaríamos o bitwarden o equipas no pero luego si quieres darle una seguridad extra no lo que se puede hacer es que aparte del hecho de saber tu nombre de usuario y tu contraseña puedes establecer un segundo método de autenticación entonces en el caso de google por ejemplo ya estipuló hace un par de años y no recuerdo mal de que todos los empleados de google por ejemplo para poder acceder a todos los servicios internos para poder hacer su labor en el trabajo tenían que disponer de una llave de seguridad entonces ahora mismo la llave de seguridad más conocida que hace este tipo de cosas es una llave fabricada por yubico donde tiene una serie de pues de servicios entonces lo que tiene son estos dispositivos que puedes llegar a comprar vale y como veis sería pues eso usb tipo c usb normal también hay algunos que son para iphone algunos de ellos disponen también de conectividad por por nfc y luego bueno pues son productos que son pues eso que van más o menos desde los 20 dólares por cada llave a algunos que son un poco más avanzados no que podrían costar unos 40 unos 50 entonces está bastante guay porque lo que te permite es que tú aparte de saberte el nombre de usuario y contraseña puedes solicitar ese extra que sería pues eso tener acceso a este dispositivo aquellos que habéis estado jugando alguna vez con el world of warcraft y conocéis el blizzard autenticator que sería un dispositivo físico y pulsabas un botón de generado un número pues esto es exactamente lo mismo pero sin pantallita entonces lo que te hace es que cuando lo enchufas al ordenador te permite como que genere un una clave no recibe alguna manera en base a cuando lo registras con el servicio entonces esto está bastante bien si os interesa todo esto decirnoslo en los comentarios y tal y os podemos hacer un vídeo para que veáis cómo funciona y luego otro si dime perdón una cosita sobre las yubi key verdad lo bueno es que funciona en cualquier sistema operativo windows linux mac o las las chromebook las famosas chromebook verdad incluso en android funcionan y si también hay otra cosa no sé si lo lo tengo citator o algo ok bueno este si no quieren gastar en una llave o se le hace muy engorroso tener la llave yo personalmente después olvido las llaves en el coche verdad y en invierno menos 20 grado tengo que bajar y bueno ando aumentando madre a todo el mundo verdad este pero en el teléfono hoy en día casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente verdad puedes descargar la google autenticator hay varias de esta hay también de microsoft hay infinidades verdad incluso también hay de desarrolladores independientes que tal vez te cuesten uno o dos euros o incluso tres euros verdad pero apoyas a un desarrollador independiente y la tienes toda en una sola aplicación si lo colocas sin importar cuál aplicación si utilizas una aplicación lo que sería un soft token o un hard token como una yubi key verdad lo importante es que estás dando un segundo factor de autentificación a tus cuentas y esto además de tener un buen password verdad lo hace prácticamente verdad prácticamente no totalmente este inhaqueable uno nunca sabe verdad que pasa en el futuro por eso prácticamente y no completamente pero en este caso una de las cuestiones más importantes es que por ejemplo para temas de seguridad muchas veces se suele colocar pues es una visión el teléfono se suele colocar también que te manden un sms y tal entonces debido a la inseguridad de los protocolos de telefonía porque es muy fácil clonar una sim no y que te llegue un mensaje a dos sitios a la vez no es súper habitual sabes entonces para eso están este tipo de autenticaciones que es que lo tienes que tener físicamente si es que quieres entrar en un determinado momento pues claro esto ya te evita de que si alguien quiere entrar a una cuenta tuya es o tiene la llave o no puede entrar es literalmente así vale nosotros la recomendación que damos es que claro tengáis al menos dos porque claro si pierdes una llave y es tu único medio de poder entrar pues a tomar por culo entonces bueno esto sería como una manera de poder hacerlo y luego simplemente comentar que bien es cierto que yubiki bien funciona en linux en windows en mac y tal pero no es software libre lo cual es un problema no pues para esto tenemos una opción que sería la utilización de las solo aquí es un proyecto pues eso de hacer algo similar a lo que hace la yubiki pero con software libre y el funcionamiento es exactamente exactamente el mismo sigue el mismo protocolo que es fido no para poder realizar autenticación dentro de la web además que esto está guay si no lo habéis visto nunca porque o sea es el propio es el propio navegador quien lo utiliza utiliza el estándar este de web out que se llama pues tú le metes la llave te autentica directamente el navegador y tiras de ahí para adelante como el navegador es múltipla la forma por defecto pues no tiene ningún problema y te deja hacer todo ese tipo de cosas entonces nosotros serían estas serían las dos recomendaciones principales y otros que os daríamos para para este tipo de cosas porque luego ya de las cosas típicas de vp neta no sé qué ya estuvimos comentando verdad en el programa este de lo del tema de el estado de internet por lo de firefox ya estuvimos dando algunos consejitos o sea que esto ya lo podemos ver a partir de aquí algo más que comentar antoni no password seguro un password safe como equipas o el bitwarden verdad o el de nextcloud y cambien su contraseña no todo el tiempo porque se ha demostrado que es inseguro pero sí si tienes una contraseña que no la sabes verdad y que es más o menos larga 32 64 caracteres verdad entonces no la tenés que cambiar si no de vez en cuando pero sobre todo mantengan buenas contraseñas y un segundo factor de autentificación los van a ser seguros en el internet con toda esa gente mala que fuera si yo se los recomiendo por ejemplo mínimo sería para las cuentas de correo electrónico las que tú utilizas para lograr te con cualquier otro sitio y si tú utilizas mucho la autenticación de gmail no para lograr te en sitios y tú utilizas mucho el hija para lograr te en sitios y tú utilizas mucho facebook para lograr te en sitios serían prácticamente los sistemas principales para bueno pues vamos a seguir si te parece con el siguiente punto importante interesante que es nuestro amor incondicional para la plataforma está de a la plataforma de amd3 reaper pro que ya sabéis que se liberó no estuvimos comentando aquí pero que no sabíamos precios no bueno ya sabemos precios anthony vale o te cuento o quieres que te asuste un poco asustan vale bueno los precios que se han filtrado serían de los micros de 16 cores 32 cores y 64 cores vale entonces empezaríamos por mil 149 dólares para el microprocesador de 16 cores para el 3955 wx de momento yo no he visto precios para el de 12 cores vale el de 32 cores serían 2749 dólares y el de 64 cores se nos quedaría en la modesta y sencilla cifra de 5.489 dólares americanos tenemos que tenemos que crear un proyecto como claro estamos claros 5.500 dólares verdad si seguramente va a costar 5.000 5.500 euros verdad es mucha pasta pero que no haces con 64 cores verdad si se los virtualiza 128 bueno claro si empiezas con un procesador de 5.500 tienes una máquina fácil de 10.000 11.000 euros que es lo que prácticamente cuesta un coche pequeño eso es pero o sea si estás en la parte de edición de vídeo 3d 4d incluso o acá verdad lo necesitas o incluso para trabajar y creo que es una opción una muy buena opción verdad claro en comparación a lo que hay afuera en estos momentos que intel un intel i9 verdad de la última generación no sé tampoco no se tenga los presos en la cabeza si vamos a compararlo si quieres porque en la propia página de todos hardware que ya os dejaremos también en las notas del programa lo que nos hemos encontrado es claro una comparativa es decir bueno esto es mucho es poco dinero porque así a primeras parece una barbaridad de dinero pero bueno está bien que podamos llegar a compararlo vale tanto con los tres reapers de la generación anterior como de la actual generación como los ryzen 9 de la de la serie 5000 que ya me equivoqué y dije 3000 la última vez y en comparación a los a los se on the workstation no que normalmente suelen llevar las estaciones de trabajo de gran parte de los vendedores no pues del hp lenovo no gente gente de ese estilo no que se pueden llegar a hacer entonces vamos a hacer una especie de estudio de mercado para ver si son caros o baratos estos procesos vale a ver el procesador más parecido que podríamos tener en informática de consumo sería el ryzen 9 5950 x que el precio de salida ya sabemos que esto no se va a cumplir es de un alrededor de unos 800 dólares vale que dices tú hostia hay mucha diferencia de precio de los 800 dólares que teóricamente cuesta el ryzen 9 5950 x versus a su equivalente en amd3 reaper pro que sería el 3950 la tabla sí 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 claro es que ese es el tema claro cuál es la diferencia que mientras que un ryzen 9 solamente tiene 20 líneas de pc y express que eso da para una tarjeta y un cuarto sí sin embargo este otro te permite hasta 128 líneas pc y express 4.0 igual que el otro y en vez de tener dos canales de memoria a 3200 en este caso tendrías ocho canales de memoria a 3200 entonces dices hostia es que tengo el cuádruple de ancho de banda de memoria sí y tengo casi seis veces más ancho de banda para colocarle tarjetas y tarjetas de expansión al equipo y eso pueden ser tarjetas de red de 10 gigabit o de 100 gigabit eso pueden ser tarjetas de vídeo para hacer más de machine learning a saco es decir pueden ser pues montar de un equipo grande claro cuál es la diferencia pues que el consumo en vez de ser 105 vatios como me ofrece el ryzen 9 eh 5950 x no pues claro sube a los 280 vatios la versión normal la de 16 pero si si estás montando una máquina así verdad donde le puedes meter seis tarjetas pci completas verdad si tienes todas las líneas completas de un solo slot eso lo veremos luego con las placas si este o sea yo creo que el consumo eléctrico debería ser tu menor problema o ya sí 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 es así en algún en algún lado vas a tener que como que digamos que llevarte una verdad y decir lo que bueno no queda de otra claro claro y si os dais cuenta la versión bueno esta vez sería de 24 cores o sea el xeon w3 3265 claro ya tendría varios cores más pero ya sabemos que por comparación de ipc los 3riper estarían un poquito por encima de los xeon no esto ya pasaba en la tercera generación en en zen 2 no porque estos micros ya se todavía son de zen 2 no hay amd3 triper pro de zen 3 no pero bueno están como a caballo no vamos a decir entre una cosa y otra pero como veis simplemente por tener ocho cores más cuesta el triple vale y en vez de tener 128 líneas de pc express 4.0 tiene 64 líneas de pc express 3.0 y sólo tienen seis canales de memoria duele un poco si en este caso eso esos dos mil dos mil doscientos dólares más verdad en mi opinión no los valen esto dependerá si utilizas las extensiones estas específicas no las av x 512 que son específicas de los micros de interno si pero la digamos que las aplicaciones a los programas que lo utilizan son muy pocos verdad y que no conozco ninguna aplicación que te diga necesito 24 cores para correr pero no por no 16 claro que vale lo siguiente sería el de 32 voy a pasar directamente al de 32 y luego ya comparamos el de 64 claro dicen el de 32 vale es que vale 2749 pero es que lo más parecido en intel que sería el de 28 cores 56 hilos es que vale 10 mil dólares y no y eso no es un procesador de escritorio eso es que solamente 38 gigas de caché mientras que el otro tiene 128 gigas de caché las 128 líneas de pc express 4.0 cuando el otro solamente tiene 48 y solamente el inter solamente tiene seis canales de memoria sabes seis canales de memoria a 2600 no a 3.200 como los los md3 deeper pro entonces claro la diferencia importante y luego si ya nos pasamos si perdona con los ocho mil de diferencia en el procesador verdad lleno mis ocho canales de memoria me compro una buena tarjeta gráfica un buen cajón verdad y me sobra dinero para hacer vacaciones eso es eso es y luego si ya comparamos los que serían los de 64 cores que esto no existe 64 cores no existe en directamente ahí claro si comparamos los cinco mil cuatrocientos ochenta y nueve dólares del 64 cores 128 hilos potencias de bueno los megahercios no de 2.7 de base 4.2 de boost 256 megas de memoria caché en comparación a los 38 con 5 de este y otra vez los 128 líneas pc express 4.0 y las ocho líneas de canales de memoria no cuatro ocho canales de memoria de manera similar a 3.200 megahercios dices hostia es que por el precio de uno de estos así que me monto un equipo con dos de estos exactamente sabes es decir y estoy obteniendo un rendimiento bestial para lo que yo necesito hacer no es decir que si tú los comparas con precios de hardware reales no pues eso como este epic no que es el de 64 que va muy bien no tenían cifras parecidas lo único que el boost va siempre va a ser mucho más alto de los tres triple no porque estos equipos también más bien montados los epic están más bien montados para el servidor no si sabes o sea estos equipos están para que estén 24 7 funcionando a saco sabes durante años y años y años por eso les bajan estas frecuencias para que tengan eso entonces dices hostias que es que no está mal de precio antoni no no está no suena suena una cantidad bueno es una cantidad considerable de dinero verdad primero yo el consejo pregúntate a ti mismo si necesitas 54 cores verdad con los 256 de la caché verdad y si lo necesitas luego que si dices que si lo necesitas pregúntate si es no es el hecho de que lo necesitas de verdad o lo necesitas porque lo quieres eso es otro rollo pero exactamente y yo creo que con un tres reaper del 39 75 verdad el de 32 cores esto ya es mucha tela ya es de bastante tela verdad para que si para edición de vídeo cosas que necesites que donde necesitas bastante cpu verdad y tiene su visión yo ahí creo que yo yo lo que haría es decir si yo me termino comprando este equipo si todavía no están a la venta no entonces todavía no sabemos han salido reviews y nada parecido todavía no tenemos reviews independientes o igual puede ser de algún sample que ha aparecido en algún vez mano algo de ese estilo esto cuando se supone que salga para el mes que viene yo tengo ganas de probarlo y yo de hecho quiero montarme uno de estos pero claro en mi caso será el de 16 cores sabes porque yo para edición de vídeo streaming y tal es mucho más que suficiente pero claro trabajaría la hostia rápido pues yo tengo ganas de montarme uno uno de estos vale además ya he dicho que se lo voy a pedir a slim book para ver si me lo pueden llegar a montar y tal no pues esto para hacer un pc de edición pro toma guapo 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 no vale entonces ya sabemos los los precios de los micros y los hemos contextualizado y están bien de precio es lo que es lo cojonudo otra cosa es si vamos a tener stock esto ya lo que tenemos que pensar ahí pero bueno como esto puede ir al mercado profesional igual tenemos menos problemas que en el de consumo porque amd si ha dicho de que está priorizando la los chips que vende tanto a sony como microsoft no para la ps5 y la y la xbox y que está priorizando las obleas también para el servidor porque han tenido el problema de que no han podido vender más porque no tenían más sí claro de lo típico que pasa bueno y dónde montábamos esto antoni bueno pues dijimos que tendríamos tres opciones no era la placa la placa que estáis viendo aquí que es la placa de supermicro luego os enseñamos la placa de asus vale que se han la placa entre comillas más barata de las que hemos visto la gigabyte no sabemos cuánto no hemos encontrado precios todavía se supone que todavía nos han filtrado precios pero si esto lo ponemos en eurillos saldría a un coste bruto de 520 dólares que no es un precio nada exagerado con un coste de entrega vale el indicativo del coste de entrega en este caso es en polonia que es de donde es esta página si no la conocéis es server parts todo junto punto pl página página de polonia donde yo encontrado cosas muy interesantes que lo único que serían pues eso entre unos 20 euros y 30 euros de coste no de por ups o por dhl para hacer envíos dentro de la unión es decir que por 540 a 550 euros podríamos traernos esta placa a españa o tu alemania vale desde polonia sería más más cercano si lo que ir rápido pelcar vale y no está nada mal de precio antoni que te parece me parece normal para todo lo que todos los puertos que hablamos anteriormente en el programa 3 si no me equivoco verdad este todos los puertos que tiene me parece excelente el precio si si lo comparas con una placa normal verdad un poco elevado pero es una placa para una bestia o sea claro es que estamos hablando claro es que estamos hablando de una placa que tiene ipmi esto no es habitual en una placa de consumo es una placa que viene al menos con un puerto de 10 gigabit cosa que una placa de consumo te pueden meter una de 2.5 de 5 pero de 10 no suele ser lo habitual y luego que tiene eso 6 puertos pci express 4.0 de por 16 que es una barbaridad y no sé si le podías meter si si no recuerdo mal creo creo que le podías meter hasta hasta 4 hasta 4 chips de m.2 o sea 4 interfaces por 4 de pci express 4.0 de m.2 o sea es una barbaridad es una barbaridad anthony por todo por todo lo que por todas las opciones que tienes aquí en la placa verdad los 550 hasta la puerta de tu casa verdad están más que bien sí 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 está esta placa tiene muy buena pinta verdad estamos hablando estamos hablando de un computador de un equipo verdad que no lo vas a tener para tenerlo en la sala y ver youtube estamos hablando que si es un equipo de trabajo exactamente es porque haces vídeo para youtube y tal vez genere dinero con eso verdad o lo utilizas programando verdad tienes que compilar tu código generas dinero con eso o sea es una inversión de trabajo no la vas a tener ahí solamente para ver fotos de gatos esto podría ser perfectamente un equipo que tienes montado en un rack para hacer un una instalación de un cluster de kubernetes por ejemplo perfectamente es decir tienes 16 cores claro tú aquí le plantas 128 gigas de rano 256 porque creo que tenía un límite no sé si era de 2 terabytes si sabes es que tienes una barbaridad puedes meter hasta 2 teras de memoria registrada que tú te compras una máquina de ese estilo ya no necesitas el clúster de kubernetes en wss no sabes o sea que aquí lo puedes montar y si si que se dice vale y tenemos precios de la otra placa vale de la asus está tomo lona vale esto se ve ya que es más que todo ya tiene tienes el wifi integrado este a la vez que es más para ponerla en la mesita de trabajo y ponerle una buena una en chula me la máquina verdad estoy viejo ponerla en chula me la máquina verdad con sus con sus 255 colores rgb verdad y ponerla bien bonita se nota que aquí se nota que la placa es más bonita o sea está más para el mercado de consumo no aunque me ha gustado mucho siempre los kits y no los radiadores que tienen aquí de disipación de tal que en vez de tener 6 tiene 7 pero bueno esto luego tiene truco porque uno de ellos no lo puedes utilizar si empiezas a utilizar los m.2 no la placa pues eso más bien bonita por decir una manera pero luego de capacidades no no tiene mucha más diferencia el problema es esto m.2 si es mucho más cara verdad claro la el diseño lo tienes que pagar que se vea bonita verdad y creo que tiene solamente entrada para una m.2 si no me equivoco creo que tendrá dos porque esto me parece como hueco para dos pues puede ser tendremos que revisar nuestro vídeo informe nube si 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 no le podemos echar un vistacillo directamente aquí un minuto sí perfecto para que así lo veamos con un poco más de calma es en la página de asus parece que no les gusta ese enlace que sean auto impuesto verdad para placas para md vale sería esta no pues no hemos tardado mucho en encontrar no aparece la información claro como todavía no está esto tiene mala pinta si no tiene mala pinta pero bueno aún así serían eso no unos 600 perdón 868 euros incluido y va yo 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 personalmente verdad me iría por la de super micro verdad este que tenemos igual he tenido muy buena experiencia con ellos creando servidores verdad y va a funcionar de que no se ve bonita de que no se ve tan guay como la de asus ok lo entiendo pero es lo de menos no todo no todo es el físico si no 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 bueno que lo digamos tú y yo tiene tiene menos mérito vale está bien está bien vale yo 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 estoy de acuerdo contigo a mí la de las de todas las placas la que más me gusta es la de super micro que es la que tiene mejor pinta de todas a nivel coste coste beneficio sabes porque al fin y al cabo luego que sea más bonita o menos bonita la sopla bastante tengo que decirte y también jodería que tengas que salir vía wifi con un ordenador de ese estilo sabes si no le metas o sea ya que tiene los 10 gigabit vas a ir por wifi en serio métele un puto cable a ese ordenador coño exactamente bueno pero que este deben si quieres utilizar los 10 gigabit que te trae la super micro verdad necesitas la infraestructura atrás de los 10 gigabit aunque en switch hoy en día no están caros no están tan caros no están tan caros yo he visto algunos equipos a ver si se puede encontrar alguno mientras te lo estoy comentando no he encontrado algún equipo de cuna y no recuerdo mal de 10 gigabit ethernet vale que claro igual solamente tiene un par de un par de un par voy a poner switch si no no los no los va a encontrar entonces yo estaba encontrando por ahí switch de switch de cuna vale a ver si te lo puedo poner por aquí para que le eches un vistacillo aquí tienes uno por ejemplo que es de 10 gigabit vale que está guay no porque luego le puedes meter los conectores que tú quieras entonces tienes o bien para para sff plus o bien para para ethernet normal entonces para este tipo de características está bien lo que bueno a nivel de precio pues a ver cómo va todo esto sabes sí a ver cómo lo tienen ellos disponible dentro de los distintos sistemas sabes pero lo que sería el sistema en sí pues no tiene mala pinta voy a coger la referencia no sabes si lo tienen en pc componentes no es tanta pasta tío y un tipo aquí verdad claro hay hay empresas que venden hardware profesional de segunda mano aquí estaremos hablando de que consigues un cisco un hp verdad estas cosas o los microtech estos no que sacaron no hace mucho tiempo que ya empiezan a aparecer el mercado de segunda mano exactamente y para empezar consigue seguramente un switch así pequeño de 8 puertos 10 gb verdad se consiguió por digamos un par de euros en comparación a nuevos verdad eso es yo trabajé una vez en un proyecto donde teníamos cisco catalyst verdad de 40 gb de 40 gb de 40 gb porque solamente los montaron una vez en el rec verdad estaban costaban creo que 80 por ciento menos y pero es que mira mira aún más barato vale tienes dos combinados de 10 gb por segundo por sff rj45 más 2 gb de ethernet por sff 300 euros que es que no son tan caros ya es decir nos hemos acostumbrado a que aquel 10 gb es caro tal no sé qué a ver es mucho precio para para lo que se puede permitir un usuario estándar pero si tú te estás gastando 1200 euros en un microprocesador para tu máquina más todo lo que lleva hostia gastarte 300 pavos por un router de este estilo sabes que te ofrece un 10 10 gb por segundo sabes está guay si te si te decides por la placa de super micro en vez de la de asus verdad pues ya lo has pagado ya lo has pagado ya lo has pagado este por eso nos vamos por la de super micro con un switch de 10 de 10 gb eso es entonces con esto la verdad es que lo tendríamos casi casi montado verdad vale yo he intentado buscar los precios de la caja de super micro pero de momento no de momento no lo he encontrado lo que es el chasis de super micro que lo venden específicamente con esa placa yo de momento no encontré a precio pero si alguno de los que nos escuchan es distribuidor de temas de super micro en europa estaríamos muy interesados en que nos contéis cositas de ese estilo y que nos digáis pues esos precios que prevéis de venta sabes o que nos pudierais pasar información de ese tipo de cosas vale pasamos al siguiente punto seguimos vale otra noticia no agradable vale nada agradable el dominio de pel ha sido robado y ahora utiliza direcciones y pes que tienen malware noticia del 29 de enero de 2021 será que la gente de que el administrador del dominio tenía un passport que fue hackeado y no utilizaba algún segundo factor de autentificación entonces bueno lo que viene a decir es eso de que el sitio de pel.com poseído por tom creo que tom christiansen ha sido utilizado desde 1997 para postear pues eso noticias artículos tal sobre temas del lenguaje de programación en sí entonces el día 27 de enero pues eso el autor de pel.com y tal y editor tuiteó pues eso que el dominio ha sido registrado por otra persona o sea que se le pasó no fue que fue robado entonces que va que va que va que va entonces eso pues parece que que lo que es el dominio pues eso que se les pasó el dominio ha sido registrado por por alguien más no si sabes cómo arreglar esto por favor ayuda no es lo que pedía en este tuit de pidiendo sopitas como dice lo más triste de eso verdad que estamos hablando de una checkbox que no fue porque la mayoría de los proveedores de dominio donde como un dominio tienes que activar el automático el nuevo automático verdad y es triste que por un error así verdad pasen cosas así pero se suele pasar incluso a los grandes de google verdad le pasó una vez con google.com este y hay una noticia no la tengo ahora pero lo que escuché que una persona fue una persona ajena google fue dueña por un minuto o por cinco minutos del dominio verdad presentó una queja y creo que le regalaron unos 50 mil dólares de compensación a ver lo que dice por aquí es que el abogado no le replicó de que el dominio había salado robado en septiembre de 2020 es decir que se han enterado de la movida cuatro meses más tarde mientras que network solution transfirió el registro a china en las en el día de navidad vale y que finalmente fue movido aquí existe registro el día 27 de enero es decir que básicamente en las fechas navideñas hicieron el primer robo y luego hicieron una segunda una una segunda transferencia a otro dominio pues bueno pues tenemos un problema grave no porque es eso mogollón de sitios estaban tirando de este tipo de de este dominio pues eso para todo el tema bibliotecas de pearl y todo este tipo de cosas entonces un problema de seguridad bastante importante pues bueno pues que han dado de alta este pearl.com.pearl.org no como un dominio de momento provisional no sí y donde el certificado ssl debería estar bien y que por lo tanto bueno pues no debería de tener problemas a ese a ese respecto y bueno que de todas maneras pues eso puedes intentar cambiar lo que sería la url de esta configuración no para que en vez de tirar del antiguo tirará del nuevo pero claro esto ha abierto a un margen de cuatro meses donde podríamos estar instalando paquetes de pearl vale estuvieran infectados con ese malware y es una putada gorda entonces es lo que queremos decir que revisen todo esto sí sabes es decir hagan instalaciones nuevas que se descarguen los paquetes nuevos pensando que se va a hacer desde ese sitio nuevo no exactamente eso está bien complicado aquí lo que creo es que tendríamos que empezar a hablar de la seguridad que estamos teniendo dentro de nuestras máquinas utilizando software libre y si debemos de destinar más recursos porque claro esto es bueno ha sido un robo no sin más pero que nos tenemos cuatro meses más tarde de que algo así ha sucedido es porque no hay ojos suficientes para poder revisar todo esto esto creo que es un problema me está recordando mucho el problema que hubo con open ssl y decir que también un problema de seguridad importante que está bien el código que no se había visto nadie lo había revisado pues yo creo que tendríamos que hacer más esfuerzos desde este tipo de cosas ya no solamente desde administración pública que evidentemente tiene que hacer no porque sus sistemas estén 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 asegurados no sino por parte de las empresas y cuántas empresas estarán utilizando perla día de hoy en sus sistemas de bien en sus sistemas un tú uno sabes y se pueden ver comprometidas por no invertir o reinvertir no parte de sus ingresos en el mantenimiento de este tipo de herramientas tan fundamentales como son los repositores de perro exactamente y vamos a ser claro que ser el monitorear un dominio va a ver cuando se vence verdad y todo esto no no cuesta no cuesta dinero hoy en día sí bueno por lo por lo que parecía aquí al final sigue un robo o sea por los registros que se han dicho es que él caducaba como más adelante o sea que si se lo ha robado en el día navidad o sea que se nota que lo han hecho a propósito ese día bueno pues continuamos con lo que estábamos viendo hasta ahora y vamos a tenemos noticias interesantes el día 20 de enero la comunidad de rock y linux nos ha informado de sus planes de pues lo que han dicho es bueno pues básicamente que llevan tres semanas sin parar como hijos de puta después del renuncio de los decentos y que bueno pues que claro que mucha cosa no se ve no pero que bueno que están haciendo como mucho trabajo por detrás no intentando montarlo todo están intentando montar todo el tema de la infraestructura sabes están aceptando donaciones y que agradecen a todos aquellos que están invirtiendo dinero para poder hacer eso están migrando de slack a matermost esta herramienta yo no la conozco a ti te sonaba si yo lo he trabajado es la versión open source de slack verdad y es compatible es compatible con la api de slack está muy bien pues habría que probarlo luego y luego bueno pues eso que están arreglando temas de estructuras para poder soportar pues lo que es el desarrollo evidentemente agradecen a todo el mundo que estén al día tal tal y han soltado un rock up entonces sería que para el día 31 de enero vale ya tendrían montado lo que es la parte de infraestructura básica y luego todo el tema de automatización de la construcción de los paquetes de infraestructura a partir del día 28 de febrero ya dentro de pocos días ya tendrían un segundo hito que serían el sistema de testing el repositorio de paquetes de testing se haría público y el instalador se haría público también y luego que a partir del día 31 de marzo ya tenían una release candidate para poder empezar probar cosas el tema se ha puesto golosón se ha puesto golosón han estado trabajando como cabrones como hijos de puta sí 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 yo lo estuve viendo en una entrevista y decía que claro sea no es lo mismo organizar a las cinco personas que organizaron centros por primera vez que organizara decenas o casi ciento más de 100 personas creo que ya están involucradas en el proyecto exactamente y comentan un poquito por aquí bueno pues eso que están aprovisionando máquinas y servicios no para todo el tema de la infraestructura que agradece mucho a la comunidad no dice que el primer sitio fue desplegado en la región de aws de us is 2 y no sé cuál será pero bueno y que evidentemente tienen planeados pues eso también en us y en la cloud del golf cloud vale es como una cloud específica para temas gubernamentales de eeuu creo que dentro de aws es la nube específica de aws para gobiernos eeuu exactamente y ahí solamente entras verdad si trabajas para algún 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 departamento algún ministerio del gobierno eso es y eso quiere decir que tal vez rock estén estén teniendo apoyo verdad o están teniendo un poco de sí de apoyo del de alguna organización gubernamental de los eeuu y no debe o sea no tiene que ser malo digamoslo así depende de cuál verdad porque hasta donde tengo entendido lo que yo sé de amazon que ahí solamente entras si eres formas parte del gobierno verdad y ahora la pregunta es cuál cuál es quién lo está ayudando este bueno a ver ten en cuenta que hay mucha infraestructura del gobierno que puede estar utilizando centros tiene sentido y aparte dentro de las regulaciones de temas de bastionado y de seguridad que por ejemplo que estuve mirando las certificaciones de seguridad de la otan es que tienes que pasar unos criterios ya no solamente para trabajar ahí si lo tienes que bastionar las máquinas de una determinada manera no para poder asegurar todo eso pero sí pero la si nos vamos si queremos ampliar un poquito más la discusión verdad digamos que charles fue echarle gasolina al fuego verdad podemos decir que la nsa y la silla son entes gubernamentales de los eeuu correcto entonces esa es la pregunta pero bueno no sin ánimos de crear la polémica verdad es pero es interesante verdad puede ser puede que le dé un gran gran apoyo verdad y una inyección de digamos de fuerza y de capital también para tener una buena una buena alternativa centros si yo lo que preguntaría es dónde cojones está la unión europea en todo este problema el gobierno de eeuu está ya enfocado no están cediendo parte de la nube para hacer temas de ese estilo y de la unión europea la comisión europea no tiene nada que decir al respecto no tiene ningún plan de migración que puedan llegar a aplicar las empresas de la unión europea que tienen desplegado centros les va a dar igual lo que hagan y no les van a dar ningún tipo de apoyo gracias a la señora van del gente esta ley en van der ley en sí perdona es que es que los nombres estos holandeses se me dan mal es alemana es alemana la pava si era ministra era ministra de defensa en alemania qué simpática la señora bueno y más simpática solamente una una línea cerca de ella verdad dijo una vez una entrevista tiene siete hijos siete hijos eso para en alemán es un fenómeno verdad estar claro aquí máximo es un niño dos si es mucho verdad dijo que tiene siete niños y que los crió ella misma y incluso hizo carrera o sea no que no sea posible pero muy complicado ya no me voy a meter ya no me voy a meter lo que sí resulta relevante es que van a sacar tanto versiones para intel 64 o md 64 x80 y 64 bits y para arm de 64 o sea que bienvenidos todos aquellos microprocesadores no de arm que van a hacer a la hora de hacer todo este tipo de cosas entonces parece que están intentando cubrir pues eso todos los posibles usos que la gente puede hacer de la distribución que te parece me parece muy excelente los procesadores a rm son muy buenos verdad las rasper y pais verdad empezamos todo por ahí crees que salga algún crítico a quejarse de por qué no soportan 32 bits hombre yo creo que a estas alturas lo veo 8 claro pero tú sabes que como es la gente no 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 si que me vas a contar yo lo que te quiero decir es que creo que a ver esto no está montado para montar una rasper y pi claro a ver si luego la gente de rasper y pi quiere cogerlo y hacerlo la de 32 puede hacerlo es decir aquí estamos en una emergencia social aunque se dice una emergencia tecnológica ellos tienen los recursos que tienen si no se ven capaces de hacer la versión de rm 32 chico de momento están haciendo lo que pueden si alguien quiere montarla de rm 32 que según al proyecto y ponga los recursos para hacer la de rm 32 ya tampoco podemos exigirles con la que les está cayendo que encima soporten misps así me explico bueno este veo lo que acabas de abrir verdad y sí porque quería comentarlo también porque viene a coración con lo del tema de rm no lo había metido en las en el resumen pero creo que es importante que es una noticia que podemos que podemos ver aquí de dejar zone no que dice que envidia contra las cuerdas la unión europea united kingdom two points podrían bloquear la compra de rm esto es noticia del 5 de febrero parece que las cosas se han bloqueado bastante es decir se anunció la el intento de opa no envidia sobre la rm de compra de lo que es la propietaria de los derechos de producción de y que da licencia sobre la rm por parte de envidia y que no lo tienen muy claro sea que empiezan a decir que igual usted señor envidia test tiene ha metido patas en demasiados sitios y que se puede llegar a bloquear las malas lenguas lo que dicen es que google microsoft y amazon ha dicho que y una puta mierda y apple y apple no lo olvido me parece bien hasta ahora a rm si le ponemos en un contexto vendría siendo como una fundación ser da que le da a cualquiera que venga en la esquina sin importar color tamaño verdad lo que quieras le da la licencia para crear los procesadores y creo que ante el monopolio verdad que hasta hoy en día ha tenido intel o la arquitectura sí creo que es muy importante que se tengan opciones si te das una cuenta verdad amazon desde este año o desde el reinvent del 2020 tiene procesadores propios verdad a base de a rm apple con el m1 verdad supuestamente que es el mejor procesador del mundo dicen mucho sigue lo único que en este caso no utilizan los núcleos diseñados por a rm sino que utilizan sus propios núcleos que es un tema que es importante también este y sobre todo creo que si a rm siendo completamente privatizada porque ya por ponerle un un label a esto una etiqueta verdad no creo que existieran unos raspberry pies por 30 euros o 30 dólares verdad que han ayudado a mucha gente a entrar en el mundo de la de la domótica y todo esto y no creo que esa compra debería ser aceptada la rm debería quedarse como está sí porque en este caso el micro de la raspberry pi es no es no es libre es un micro de cualcom si no recuerdo mal perdón pero los temas lo que hace lo que hace tan barato es la producción verdad es que el hija de rm y la licencia verdad es muy barata si el par de millardos que quiere pagar en vídeo por rm lo va a querer y cómo va a meter ese dinero de nuevo en las cuentas es con las licencias aumentando las licencias claro esto crea problemas sí y si quería comentar que bueno ya hablando de rm no estos micros risk de reducen instrucción computer set no es decir no quería pasar la ocasión de mencionar risk 5 que sería la posible entre comillas o competencia que podría tener a rm en este tipo de dispositivos no que la ventaja de utilizar risk 5 es que no depende de la licencia de rm no y es el hardware libre es en este caso yo en vez de meter la pasta no a ver envidia que meta la pasta donde quiera pero si estaría bien que instituciones europeas porque ya hay empresas que están financiando ya este proyecto para poder crear sus propios y por ejemplo ya ha salido western digital no de que están empezando a meter los los chips que ellos tienen no para meter en los discos duros y tal de controladoras y tal van a empezar a hacer los suyos propios con trace file entonces creo que es un tema bastante interesante que se dice no porque claro si todo lo podemos utilizar en todos no pues está guay no porque es un avance ya no solamente tendríamos software libre sino hardware libre también por supuesto claro vale pasamos a la siguiente noticia si te parece vale exactamente que sigue la misma temática misma temática os acordáis que dijimos que íbamos a hacer un seguimiento de aquellas distribuciones que pudieran llegar a pasar como alternativas a temas de centros entonces ya os estuvimos comentando alma linux no que sería una una comunidad no que parte de la pasta de claudinos no es una distribución de pago no que podríamos llegar a utilizar era compatible con real y tal bueno pues esta gente se ha liado la manta a la cabeza y resulta antoni que tenemos tarán versión beta ya disponible desde el día 28 de enero de 2021 beta 1 de la 8.3 compatible con red hat 8.3 esta gente ha sacado ya distros y si no se nota cuando metes pastuki y tal si claro si rocklinux ya estaba estábamos sorprendido por el 31 de diciembre que claro es 31 de marzo de marzo perdón si aquí sale sale del bolsillo de cloud linux verdad está claro claro pero en dos meses lo logrando dos meses desde el anuncio si es beta es una beta entonces lo que quería comentar con con nuestra gente con nuestra comunidad es si queréis que la probemos es decir si os resulta interesante hacer alguna pruebe cilla y tal y ver qué tal va cómo funciona el sistema de instalación y tal si queréis que le echemos un vistazo en la siguiente sesión práctica podríamos descargarnos la versión de alma linux y hacemos una instalación y vemos qué tal qué tal funciona cómo es el instalador cómo funciona ver la instalación de paquetes a ver tendría que ser una red hat sería utilizar de fn o yum o sea que no sería mucho mérito brava a ver qué kernel trae no y ver qué es lo que tenemos como pinta entonces si estáis interesados en que en que os enseñemos un poquito esta posibilidad alternativa de software libre de sustituto de decentos que ya tienen beta pues si ponernos en los comentarios y nos decís a ver si resultaría interesante o no lo mismo lo mismo para rock y linux lógicamente cuando tengamos claro eso claro cuando tengan claros porque eso estaría previsto para el día 31 de marzo no si no recuerdo mal es decir dentro de la política sería para el día 31 de marzo entonces claro sería ya dentro de un mes igual nos da tiempo a un par de par de prácticos exactamente y si de todas maneras si queréis que comentemos cualquier otra cosilla que nos deis feedback no si os ha gustado lo de esa parte práctica si se interesaría de otras nubes y por ejemplo queréis que traigamos cosas de temas de google cloud por ejemplo si queréis que traigamos otros proveedores más pequeñitos rollo linode por ejemplo podría ser una opción que también tiene tiene proveedor para para terraform pues decir que es que es lo que os apetece vale con justo escriban escriban sus comentarios bueno pues continuamos últimas noticias que tenemos vamos a intentar hacerlo rapidito y van a ser cosas guapas guapa vale lo primero de todo tarán tema súper interesante liberada la versión 1.1.0 de longhorn es noticia de diciembre pero era importante para nosotros vale y os explicamos por qué porque han hecho cuatro cosas que son muy importantes de las cuales aún a mí una me la pone tremendamente dura y os cuento soporte nativo para red bright many en longhorn además súper importante resulta que la gente de longhorn ha visto que uno de los puntos débiles que tiene el tema de que solamente permitía un red bright one es decir que cada contenedor tenía acceso a un único un único volumen no entonces han hecho una integración con nfs 4 para de momento de manera experimental vale tener soporte de red bright many es decir que varios contenedores puedan tener acceso directo a una a un mismo volumen por lo cual nos permitiría por ejemplo hacer un despliegue de un wordpress con distintos contenedores para el php de wordpress que estén tirando del mismo wp content por poner un ejemplo o que un drupal pudiera tener los repositorios de documentos públicos o privados en volúmenes que sean compartidos entre las instancias el movimiento es muy interesante muy muy interesante que te parece antoni me parece excelente eso era como años utilizo longhorn desde la versión 0.6 0.5 no acuerdo ahorita bien verdad y siempre fue un banco que o sea siempre era el problema de que tenías eso y por ejemplo el ejemplo que lo colocaste del wordpress es excelente con esto te ahorras cualquier dolor de cabeza pero tienes todo en uno solo verdad y tienes y puedes utilizarlo y el longhorn cuando funciona verdad luego configurar lo que es muy fácil funciona y funciona de una manera excelente excelente si yo lo único que le achacaría a longhorn es que de momento no tiene los mismos que tienen otras herramientas más comerciales es algo que yo creo que tendrán que mejorar en distintas versiones pero de momento el soporte de nuevas funcionalidades está yendo bastante bien la siguiente parte sería el tarán soporte de rm 64 volvemos a lo mismo que hemos dicho antes si está pensado en nube 100% verdad esos micros nuevos de amazon y también y también que renchar soporta mucho con ellos están muy enfocados en el Kubernetes edge con este K3S si verdad este así que por eso también ese movimiento correcto luego también permite hacer bueno te empieza a tener soporte de snapshots vale directamente pide que tengas Kubernetes 1.17 o superior y han añadido el soporte directamente para la monitorización con Prometheus y Grafana ya está preintegrado o sea que ya tiene para que puedas monitorizar esos volúmenes directamente desde tu bueno los los endpoints de Prometheus ya los tienen disponibles para que luego desde Grafana puedas tenerlo visible o sea que esto ya empieza a ser un sistema completo de monitorización porque ya tenemos el Longhorn que es monitorizable tenemos el Istio que es monitorizable o sea ya casi todas las piecitas empiezan a encajar y se está convirtiendo en un producto muy a tener en cuenta verdad Anthony si siempre siempre lo he dicho recuerda que somos del Team Rancher del Team Rancher verdad exactamente y este me parece muy bien verdad una de las cosas que veía era del Prometheus verdad si no si no tenías monitorización se perdían perdías tus contener o tus pods en Kubernetes y ni te enterabas entonces por eso me parece muy muy interesante y es un paso muy lógico vale pues esto le iremos haciendo el seguimiento y a ver si avanzamos con la serie práctica empezamos a instalar en vez de máquinas normalitas ya empezar a instalar clusters de Kubernetes y podemos empezar a enseñar estas herramientas vale excelente vale el siguiente punto que quería enseñaros es una comparativa que me ha resultado bastante interesante que he encontrado por internet os la pongo por aquí vale que es de este chico que se llama Cloudworks ¿no? tiene unos 18.000 suscriptores un canal pequeñito pero que ha sacado una comparativa de las mejores cloud de almacenamiento de 2021 entonces está hablando de algunos servicios que la mayor parte de la gente no suele conocer y que me resultarían interesantes ¿no? de poder comentar uno de los servicios es el que estáis viendo aquí que se llama sync.com que es un servicio de almacenamiento cuyos precios, rendimiento, cosas de ese estilo está bastante interesante el otro sería pCloud que es otro de los servicios que a nivel de... además tiene cliente para Linux y tal funciona en gran parte de sitios ¿vale? y el siguiente sería Ice Drive que sería como un nuevo contendiente que se pueden llegar a hacer entonces en este caso lo que recomendaría es o sync.com o pCloud ¿no? para hacer este tipo de despliegues de backup ¿no? para hacer esos backup en la nube, dejarlos ahí fuera del sitio donde tú estás ¿no? y a nivel de rendimiento que son mucho mejores tanto en coste como en rendimiento como en temas de seguridad y de encriptación que los típicos pues eso, el Dropbox, AWS o Google Cloud ¿no? que se establecen por aquí ¿no? por ejemplo para hacer temas de ese estilo ¿qué es lo que sueles utilizar? eh... primero que todo tengo que decir que de los tres conocía solamente Ice Drive vale los dos anteriores no los conocía lo que yo hago dependiendo del caso hago mi backup en S3 ¿verdad? o está... lo pongo en un Minion ¿verdad? particular o en Amazon dependiendo del tipo y otro que he empezado a probar por el... por el factor dinero es Wasabi ¿verdad? como este picante japonés sí este... que es excelente ¿verdad? y sobre todo el Wasabi es que no pagas por request de... eh... get request ¿verdad? en tu... en tu Packet S3 que es excelente bueno pues simplemente echarle un vistacillo a ese vídeo si os resulta más o menos interesante para hacer esos... backup en remoto ¿no? sobre todo con temas de seguridad que puede ser interesante para... para todo ese tipo de cosillas ¿no? y ahora ya pasaríamos a lo siguiente que es un par de curiosidades que está encontrando ¿no? que os pueden resultar interesantes la primera de ellas es... esto que os estamos enseñando aquí que sea rapidapi.com ¿no? que es acojonante es... eh... un sitio a partir del cual... pues en un mismo sitio puedes encontrar mogollón de APIs disponibles de todo tipo APIs de atas, de deportes, de viajes, de detenimiento, de... de finanzas, de lo que quieras ¿no? es decir prácticamente yo creo que están dados de alta casi todos los APIs esto... el sitio normal eh... era... era de Rakuten no sé si te suena Rakuten que es como la tienda esta japonesa ¿no? que está empezando a expandirse por el mundo entonces son como los propietarios y bueno han montado como este sitio para organizar todo este tipo de... pues puedes encontrar APIs pues prácticamente de... pues de casi cualquier cosa entonces es un sitio muy interesante para poder ver como... pues eso que si necesito un API yo que sé por ejemplo del tiempo ¿no? que tengo que integrar dentro de mi aplicación pues aquí tienes son los cientos mil millones de APIs que puedes llegar a consultar en un determinado momento más que tienen verificación porque te dicen también pues eso si... tienen cierto grado de seguridad, datos del... del COVID... es decir hay sitios que son muy... muy interesantes entonces como mera curiosidad quería traerlo para... para que le echaras un vistazo y es... y es una barbaridad o sea no sé cuántos APIs tienen pero son... una barbaridad de... de... de ellos y sobre todo que están muy organizados ¿no? si... y también eh... para cuando empiezas en el mundo de la programación ¿verdad? y necesitas datos o si sencillamente estás fastidiado en una tarde y quieres empezar a consumir una API ¿verdad? excelente y tal vez crezcan buenos proyectos a partir de una API interesante ahí hoy en día todo es API si... la verdad es que el mundo de los APIs es una pasada mira por ejemplo aquí estaba haciendo la búsqueda ¿no? del... del top de los resultados de temas de COVID algunos están verificados como este por ejemplo ¿no? que se actualiza cada... cada 15 minutos ¿no? por ejemplo y... y... y aquí lo que tendríamos es toda la información de lo que es el API en sí ¿no? con todas las peticiones que podríamos llegar a hacerle a ese determinado API y luego bueno pues eso en este caso va con suscripción ¿no? entonces aquí le meterías en lo que es el... lo que es el API y podrías empezar a utilizar ¿no? aquí te pondrían bueno pues un ejemplillo hecho con node ¿no? puedes hacerlos en distintos sitios para que puedas llegar a empezar a utilizar ese API y... en un determinado momento la verdad es que es una herramienta que yo no conocía me la dieron a... a conocer en el curso este que he estado en... en... en Victoria Gasteiz y... una herramienta bastante buena 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 excelente vale y lo siguiente ya último que quería comentar que creo que es interesante ya sabes que yo me dedico a temas que tienen que ver con... pues eso de formar a gente ¿no? para que trabaje y tal entonces estuve viendo un vídeo de un chico que tiene un canal de... de YouTube y que hace cursos para Mastermind para Nate Gentile ¿no? el... youtuber este famoso ¿no? que tiene un... una academia online que se llama Mastermind ¿no? entonces uno de los... de los programadores que crea cursos para eso eh... tiene su propio canal de... de YouTube y... y estuvo comentando que él está trabajando... en remoto ¿no? es decir que él trabaja para una compañía extranjera o que vive aquí en España ¿no? y para hacer temas de ese estilo entonces comentó una página que me ha resultado bastante interesante y te quería... que quería enseñar y que puede ser interesante también para vos eh... la página se llama Remotiv.io ¿no? entonces es una página como estás viendo aquí que... lo que te permite es pues eso hay aquí aproximadamente unos mil seiscientos setenta y cinco trabajos claro estamos hablando a nivel mundial ¿no? y dices joder no son muchos ya 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 pero lo que te piden tampoco es de muchos ¿no? y que sería pues eso para el trabajo remoto ¿no? entonces puedes buscar por todas las categorías que ellos tienen pues eso de desarrollo de software, marketing, ventas, devops temas de finanzas, es decir enseñanza, escritura, QA ¿no? es decir eh... parece que está como muy enfocado también al ámbito técnico ¿no? por decirlo de una manera o necesidades que pueda tener una empresa técnica y que en este caso lo que te permite es pues eso que te pueden llegar a decir pues eso eh... oye pues somos una empresa de no sé de cuánto y admitimos trabajo yo que sé dentro de la Unión Europea o somos una empresa de Estados Unidos queremos solamente a gente de Estados Unidos lo que me ha parecido interesante es que tú aquí puedes decirle que te oculte todos aquellos que son solo de Estados Unidos porque nosotros vivimos en Europa y lo que ocurre en Estados Unidos si no vives en Estados Unidos si no tienes una green card va a ser que no puedes trabajar para ellos directamente y aquí lo que podrías decir pues yo que sé buscar por ejemplo vamos a poner Kubernetes por poner un ejemplo ¿no? ve el que te aparece en el segundo lugar ¿verdad? ¿de quién es? a ver este por ejemplo de aquí está pidiendo de Mirantis si son los dueños de Docker son los dueños de Docker y aquí está buscando pues eso un ingeniero de DevOps de temas de Kubernetes pero en este caso por ejemplo solamente para Polonia aquí están buscando por ejemplo un ingeniero de Golan ¿no? de temas de backend que si le hacemos clic y tal y podemos ver pues eso es una empresa en este caso están buscando desde hace una semana para full time contratando por todo el mundo ¿no? en una categoría de desarrollo y aquí lo que están buscando es eso pues una persona que sepa de temas de Go con el protocolo de de comunicaciones por GRPC y luego pues eso manejo de infraestructura de Kubernetes database de CrocWatchDB ¿no? y bueno sistemas de PubSub pues de colas con Google temas de este estilo ¿no? entonces la verdad es que me ha resultado una página que es como bastante interesante ¿no? si tú eres un profesional y tienes conocimientos que pueden ser aplicables a nivel internacional a la hora de hacer temas de ese estilo por ejemplo esta otra empresa ¿no? que pide pues eso para un arquitecto de soluciones de cloud con Kubernetes ¿vale? y que lo que piden es eso pues eso hace un mes full time contratar solo desde Europa y la categoría sería la gente de DevOps o de sistemas y aquí lo que te están pidiendo pues fundamentalmente es pues eso obtener el control de nubes ¿no? sería un perfil como el tuyo por ejemplo Anthony ¿no? yo conozco la empresa la empresa crea aquí en la ciudad de Hamburger tiene todos los años una buen evento de Kubernetes ¿verdad? y ellos son la competencia de puede decir hacen lo mismo que Rancher y hacen la competencia y son desde hace desde hace como medio año son open source antes eran privativos y entendieron que el open source es el futuro sí me parece bastante yo cuando le eche un vistazo a la página ¿verdad? lo que me pareció bastante interesante que aparecían empresas no es como el típico freelancer.com correcto son trabajos con empresas o sea que vas a trabajar para GitHub si consigues con GitHub o vas a trabajar para GitLab ¿verdad? eso es esos puestos fijos no es que no es hacer sencillamente un proyecto de freelancer es un proyecto o sea ser parte del equipo remoto de Kubernetes como vimos ahorita de Mirantis de GitLab es muy interesante me parece muy 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 buena página y creo que el nivel es bastante potente joder aquí tienes a gente de Plex gente de Puppet sabes que son empresas conocidas CityMapper que es una aplicación típica de las de poder moverte por la ciudad o sea que son empresas potentes no estamos hablando GoDaddy por ejemplo ¿no? aparecía aquí abajo son empresas son empresas de tecnologías grandes y que tienen un nombre o sea no es cualquier trabajo me imagino que un proceso de selección ahí también debe ser un poco más complejo que en otro lado ¿verdad? pero trabajar en un tema así debe ser algo muy interesante sí aparte para hacer el comentario ayer venía en el coche desde Vitoria escuchando un podcast de la tecnologería un podcast que que graban en Sevilla si no recuerdo mal entrevistando a gente que trabaja para afuera y en concreto estaban entrevistando a una persona que ahora estaba trabajando por ejemplo para Facebook ¿no? como de manager de sistemas ¿no? por decirlo de alguna manera rápido ¿no? por no entrar en muchos más detalles y lo que decían es eso que el proceso luego de selección de las grandes es muy distinto al que suelen ser para el resto de personas y que claro que tienen en cuenta otro tipo de cosas que a él en la entrevista no le preguntaron ¿qué puedes aportar tú a la empresa? eso ya lo saben entonces que lo que le preguntaron es oye ¿qué te puede aportar la empresa a ti? sí o sea que es que es muy distinto ¿no? la manera de trabajar para una empresa pequeñita ¿no? la típica consultoría pequeña tal de trabajar para una empresa grande ¿no? sí claro bueno pues si le queréis echar un vistacillo la verdad es que tiene tiene bastante buena pinta porque puede ser una manera de que podáis optar a empleos que igual no conocíais que existieran y tal o sea que puede ser una buena manera y recuerden siempre así no llenen todo lo que dice ahí los must to have skills todo esto ¿verdad? mándenlo no pierden nada tal vez ganen una buena experiencia ¿verdad? vean entren en un proceso de reclutamiento con esta empresa ¿verdad? y aprendan algo nuevo o sea son experiencias que que valen oro eso es eso es y que luego hay trabajos de pues de todo tipo o sea hay trabajos por ejemplo pues esos ingenieros de software desarrolladores de RIAD de frontend de javascript con RIAD o Angular Shopify o sea el desarrollador de Shopify o sea el desarrollador de Shopify trabajos para Ruby on Rails technical leaders developer app ok por ejemplo está guay un API evangelista de API esto es un trabajo de dar conferencias y mierdas por ahí sí sí yo sé yo sé andan predicando eso lo lo no que lo inventó Amazon pero Amazon lo utiliza mucho con su cloud evangelist y todo esto y andan predicando la palabra de la nube y en este caso pues por ejemplo un empleo para el jeepbook ¿no? que sería para un developer app que es si no conocéis el puesto sería como aquellos que se encargan como de crear comunidad o atraer desarrolladores a la plataforma ¿no? pero de alguna manera y en este caso pues en el caso de tanto Europa como de Estados Unidos ¿no? están contratando gente para el jeepbook por ejemplo bueno puede ser interesante para hacer temas de ese estilo claro para todo esto English Pit English todo el rato es lo que veis claro pero ¿qué querías comentar? perdona que te he cortado no que para trabajar en remoto creo y cuando tienes equipos de 50 nacionalidades distintas en 51 en 51 miembros de ese equipo ¿verdad? vas a hablar en inglés y es así por más hablado que sea el español en el mundo todos se van a comunicar en inglés correcto bueno pues esto es lo que tenemos para hoy Antonio ¿qué tal? ¿qué te ha parecido? excelente un par de cosas muy interesantes lo de Alma Linux y Rocky Linux parece bastante lo que está logrando Rocky Linux como open source me parece bastante bueno por los tiempos lo que logró Alma Linux en dos meses ¿verdad? calculando lo que lo que seguramente aportó Cloud Linux la pasta ¿verdad? lógicamente eh es lógico que sean tan rápido pero el proyecto Rocky Linux pinta pinta muy bien estoy ansioso por probarlo bueno y ¿dónde te podemos encontrar? Antonio arroba dev rayabajo agio mi twitter por ahí siempre estoy escriben si quieren aquí lo tenéis arroba dev guión bajo agio ¿verdad? o en la página a través de la página de misisisolution.io por ahí también un poco no sé qué o con el nombre el linkedin también está conseguido en todos lados correcto y a mí ya sabéis que me podéis encontrar en cursos de desarrollo punto com y por supuesto en este canal de de youtube de cursos de desarrollo comentaros que nosotros estamos integrados en república web que la página web es república web punto es que os hablamos de temas de desarrollo web temas de ese estilo seguro que os interesa y que si no conocéis a nuestros compañeros son Javier Archeni dedicado al tema de creación de contenidos y desarrollo web sobre todo con temas de wordpress lo podéis encontrar en JavierArcheni punto com por otro lado tenemos también a Andros Feno Llosa donde participa con su blog estupendo tiene un montón de temas además está liberando lecciones de temas de JavaScript ahora mismo en programador web valencia punto com si queréis contactar con él para temas de formación está en idcrea.es y si queréis contratarle para el tema del desarrollo de apps móviles está en su página web de saps punto estudio ya que ya sabéis si queréis poneros en contacto con nosotros o formar parte de esta comunidad poder apoyarnos ya sabéis que tenéis nuestro canal de telegram de malditos webmaster si nos buscáis directamente por telegram podéis llegar a entrar también tenéis que sepáis que nosotros tenemos en la página web de república república web vamos a buscarlo por aquí república web donde estás aquí 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 eso es os lo pongo por aquí en la página de república web no lo tenemos por aquí disponible ya sabéis que os podéis suscribir al podcast donde si queréis estar al tanto de todo lo que hacemos deberíais de suscribiros al rss que tenemos disponible dentro de dentro de la página web porque no todo lo que nosotros hacemos lo publicamos en otras plataformas como hay si queréis estar al tanto de los bonus que solemos hacer habitualmente tenéis que estar pendiente por aquí y por supuesto si queréis apoyarnos a este a la realización de esto ya sabéis que nos podéis comprar un café con ese buy me a coffee donde nos podéis apoyar ahora va a hacer temas de ese estilo que más que ya sabéis que estamos haciendo vídeos de wss gastándonos nuestro dinerito gastando cpu y tiempo nosotros ya no nos lo dan gratis chicos o sea que si queréis apoyarnos ya sabéis como podéis hacerlo cualquier sugerencia o cualquier duda que tengáis nos la podéis dejar en los comentarios o bien del podcast o bien en el vídeo de youtube y nos vemos hasta el siguiente día hasta luego gente chao chao